No sabía yo la historia de Luis Miguel, igual sufrió mucho tu amiga, ¿o no? Muchísimo. Porque él era todo atormentado, pero en la serie por lo menos ella sufría más. Muchísimo y no se la mostraba, de hecho no hay fotos juntos. Acompañar a un hombre de 7 años y yo venía a Argentina y yo estaba allá y cuando volvía le decía ¿Y qué viste? El Sheraton. Digo, pero ¿no saliste? No, y salía por la cocina, no vi nada. Entonces era muy triste la situación. O sea que tu imagen de Luis Miguel real es de un pibe que no se terminó de portar bien con tu amiga. No. No, ya está, no pasará, es la verdad. Lo que pasa es que también ahora lo que nos pasa a los que vimos la serie es que lo amamos porque más pobrecito, más sufrimiento no pudo tener en su vida, fue muy duro. Yo no conocía detalles, los vi ahora. No, no, si el padre llega a ser un 10% de lo que se ve, es un acoso, es un escándalo, ¿no? De verdad. Pero me intrigó porque mirá que vos estás acostumbrada, no sé, sos la hija de Palito de Vangelina, se casaron en vivo con Pipo Mancera, eso fue tú, ¿no? Una cosa así. Pero no dejás de sorprenderte cuando hay una historia así como te enganchaste con eso o quizá porque lo conocías. Me encanta. Sí, bueno, y también está muy bien hecha, los actores son muy buenos, eso siempre es... Igual a mí me gustan mucho las historias reales y me gustan los documentales, me engancho más con eso que con la ficción o con lo que sé que sucedió. Con la literatura me pasa lo mismo, si está en primera persona seguro lo leo. Y me interesa. Bien. ¿Y tu amiga no habla de más? Hablo todo el tiempo, pero por redes sociales. ¿Y qué dijo de la serie? No, apenas empezó, me mandó un mensaje privado por Instagram y me puso qué locura que esté saliendo todo esto a la luz, tú lo viviste conmigo, una cosa así. Tendrías que haber estado en la serie entonces. Te vas a ver a alguien que haga de la amiga. A ella aparece solo en Acapulco y en realidad ya estaba en Los Ángeles, lo que pasa es que iba a Acapulco mucho. Se ve que por la serie nos dimos cuenta que él tenía mucha relación con la Argentina, vino miles de veces. Sí, sí, por la madre. Lo ha conocido a mucha gente. Igual te digo lo que me gusta, me gustan historias de gente, que uno conoce una parte ahí en que lo vivió en la historia.